Las breves de la información, bueno, la seguridad en Guerreros está inaudita, este es el tercer personaje que se va, el secretario de seguridad, el encargado de la policía estatal, se va este personaje, en el aspecto de que el gobierno de Guerrero informa que aceptó la solicitud de separación del cargo de titular, ese se va según por cuestiones de salud. Ha estado, Evelyn llegó con un marino, llegó con un militar, este es otro militar, vamos a ver a quién pone, pero es interesante que no dan resultados, este personaje llega porque su antecesor tuvo problemas con un grupo de Ayotzinapa en el aspecto de que cayeron abatidos y lamentablemente pues empezaron a desvivir, empezaron a pedir su cabeza, no da ni una lo que es Guerrero, pero es algo interesante en el aspecto de que, ahora bien, los personajes, este es el primero, ¿no? Esto lo trajo Evelyn, este era un personaje de la marina, en el aspecto de que es Samudio López, este que te acabo de mencionar, este es el tercero, bueno, vámonos con una cronología, este era el capitán de la marina armada, Evelio Méndez Gómez, este era el primero, el 25 de enero pasado, bueno, renunció a su cargo con carácter de irrevocable, en medio de una ola de violencia en la entidad, de ahí apareció ese mismo día otro brigadier, otro militar, Rolando Solano Rivera, este, ¿no? El que estás viendo en pantalla, que asumió la secretaría a la que luego renunció el 14 de marzo. Este, este personaje, el que estás viendo en pantalla, Rolando Solano, este personaje tuvo que irse, porque lamentablemente, pues, le empieza a, le cae todo el peso y todo el rigor en el aspecto de que cae un joven de Ayotzinapa abatido, y lamentablemente, pues, pidieron su cabeza, porque piden abogados de normalistas, investigar al titular de la CSTP, de la Secretaría de Seguridad Pública, a este mismo personaje, ya que, eh, cometieron, eh, este, o sea, por los errores que cometieron dentro de lo que eran los disturbios. Entonces, este personaje se va, obviamente, eh, en el aspecto de que renunció por toda la, pues, por todo lo, no la ola mediática, sino por todos los pocos resultados, pero es interesante, un marino, este que es un militar, ahora se va otro que es un militar, este se va por salud, pero este duró cuatro meses, duró cuatro meses, y se supone que les dan, eh, algún tipo de, algún tipo de examen médico, este se va por un, eh, por cuestiones de salud, y la situación en, en Guerrero, sí, está muy interesante, también recordar que esto, bueno, no, no tenemos muy buena imagen, cuarta renuncia en seis meses del Secretario de Seguridad Pública, desde que llega, eh, desde que llega Evelyn, eh, Evelyn, ahora bien, ante esto, solamente voy a decir lo siguiente, esto porque yo lo viví, y esto lo voy a estar hablando, esta ola que se está viviendo es algo interesante, la imagen que tiene Evelyn, la que tiene su papá, pues, no es muy buena, porque los tienen, muy ligados con lo que es la, este, la familia michoacana, y también con los armadillos, no lo digo yo, sino los medios de comunicación hablan de esto, y es algo interesante que no se puede, eh, de una otra forma, desligarse de esto, eh, y miren, esto me tocó a mí vivirlo, en el aspecto de que uno de estas personas que estás viendo los titulares, que abandonan, eh, pues, cinco, eh, cinco cuerpos, pero una persona, pues, estaba, entre comillas, bien, y ese llega hasta Iguatanejo, obviamente, llega con herida de balas, toda esta onda, y lamentablemente, fueron, eh, fueron a rematarlo, y a ir a rematarlo, pues, había mucha gente, eh, pues, gente, pues, que no tenía nada que ver, llegaron municipales, y tuvieron que negociar, porque sí se iba a poner muy grueso el asunto, en el, y me estoy asaltando muchas cosas, eh, en el aspecto de que, eh, no voy a hacer muy largo este video, pero es algo interesante, llegó la, la policía municipal, es la primera vez que llega temprano a la policía municipal, pero era para llevarse tanto a los, a quien iban a rematar, y los rematadores, ¿no? En el aspecto, ¿sabes qué? Mejor agárrense en, en otro lado, es algo interesante lo que está pasando en lo que es, eh, Guerrero, no pueden, no pueden con la violencia generada, y obviamente, pues, que ha estado de una a otra forma bien permeada en lo que es, no nada más exclusivo de Acapulco, en todo el estado de Guerrero, llámese la sierra, llámese la montaña, costa chica, en cualquier región, no se diga a la costa grande, esta, las breves de la información.